Bueno, entonces vamos a trabajar chicos lindos. Solamente vamos a terminar que entre los demás y vamos a continuar entonces, mis amores lindos, con lo que es estudios sociales. Ahorita nos corresponde estudios sociales, vamos a trabajar nuestro libro, van a preparar su estuche y su libro de estudios sociales. Vamos a ir a la página 168, 168. Les voy a escribir en el chat el número de página. Tenemos páginas 168 y 169. Les voy a pedir, mis amorcitos lindos, que mantengan su cámara encendida, por favor, para poder nosotros corroborar de que están trabajando y están recibiendo sus clases. Bueno, mis amores lindos, entonces vamos aquí a trabajar y vamos a nuestra página 168 del libro de estudios sociales. Un, dos, tres, seis, nueve. Aún me faltan chicos que entren, ¿verdad? Ok, chicos lindos. Vamos entonces a trabajar. Tenemos acá el número, vamos a trabajar nuestro ejercicio. Se recordarán que hemos estado trabajando, hemos hablado de la democracia, de tomar en cuenta muchas situaciones como, por ejemplo, las necesidades que existen, ¿verdad? Dentro de una comunidad. Dentro de una comunidad. Entonces, el día de hoy vamos a responder a nuestro cuestionario de acuerdo a lo que hemos estado trabajando. Y tenemos la número seis. Así aparece numerado en nuestro libro. Y marca con un chequecito las frases que tengan relación con la vida democrática. Habíamos hablado de lo que era democracia. Entonces, vamos a marcar con un chequecito las que llevan vida democrática. Las que tengan relación con la vida democrática. Tenemos entonces, la primera es, tomar en cuenta las opiniones de los demás. ¿Será ese, tiene que ver, tiene relación con la vida democrática? ¿Pimis? Pimis. Muy bien, chicos. Entonces, a la primera le vamos a colocar el chequecito. Entonces, le vamos a colocar el chequecito. Están conectándose unos de sus compañeritos. Vamos a esperar que ingresen para poder seguir trabajando la página y que no se nos queden atrás. Hola, mi. Hola, mi amorcito lindo. Y Andreita, bienvenida también. Tenemos, estamos trabajando, mis amores lindos, en la página 168 y 169. Entonces, ahí tenemos, en el chat aparece la página 168 y 169. Vamos a trabajar acerca de lo de la democracia y tomar en cuenta las opiniones de los demás. ¿Será democrático o no será democrático? Sí. Sí, entonces vamos a colocar el chequecito en esa primera oración que aparece ahí. Luego, la siguiente. ¿Asistir a un centro educativo diariamente? ¿Eso tiene relación con una vida democrática? No. ¿Y mis? No, no, no tiene relación con una vida democrática. Entonces, no colocamos nada ahí. ¿Viajar al extranjero? No, mis. No. Tampoco. Ok, mis amores. Muy bien. ¿Dialogar en familia para resolver problemas comunes? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahí vamos a colocar que sí. Luego tenemos ejercer el voto. Sí, mis. Ejercer el voto, sí. ¿Afiliarse a un partido político? También. También. ¿Tiene relación con la democracia? ¿Y respetar la decisión de la mayoría? También. Sí, también. ¿Postularse como candidato? Sí. También. ¿Mostrarse? Muy bien, mis amores. Entonces, estamos perfectos ahí. ¿Mostrarse indiferente ante los problemas del colegio? No. No. ¿Y participar y opinar en clase? No. Tampoco. ¿Participar y opinar en clase? Sí, mis amores. Sí. ¿Tienen derecho a participar, a opinar, a comentar? Eso sí. Ya, mis. Muy bien. Vamos a la siguiente, que es la siete. Escribe leyes que promoverías para cada situación si fueran diputados del Congreso de la República. Entonces, chicos, si ustedes fueran diputados del Congreso de la República, ustedes podrían escribir algunas leyes por diferentes situaciones. Tenemos entonces acá, en los municipios alejados de la capital, no hay médicos que atiendan los centros de salud. ¿Qué harían ustedes ahí? Poner muchos hospitales, porque todo es una misma comunidad y todos necesitamos los primeros auxilios. Exacto, todos necesitamos los primeros auxilios. ¿Alguien más que me pueda comentar? ¿Qué más haría, Alice? Está muy bien su respuesta. ¿Alguien tiene otra respuesta para eso? Tengo acá un poquito de problema con el sonido, porque están trabajando por cerca, pero... Entonces, Alice tiene mucha razón. Lo que haríamos sería impulsar un programa de becas para que los que están estudiando medicina vayan a realizar sus trabajos hacia una comunidad, ¿verdad? Y el compromiso que estudien medicina para beneficiar su propio pueblo. Por ejemplo, también alguien que está... Pónganle que es de un departamento y en ese departamento vive en una aldea. Esa persona que pudiera estudiar, pero que vaya a trabajar a su lugar de origen para poder apoyar a las personas de su pueblo, de su comunidad, ¿verdad? Entonces, impulsar el programa de becas para personas de la comunidad. Hay personas que les gustaría estudiar medicina, pero no tienen el recurso necesario para poder hacerlo. Entonces, como gobierno y como diputado, usted podría venir y decir, bueno, vamos a dar unas becas, vamos a financiar a estas personas que quieren estudiar medicina, siempre y cuando lo hagan en el lugar de donde son para poder atender a su comunidad. ¿Escribieron, chicos? Impulsaría un programa... Les voy a dictar. Impulsaría un programa de becas para personas de la comunidad. Impulsaría un programa de becas para personas de la comunidad con el compromiso de que estudien medicina para beneficiar a su propio pueblo. A su propio pueblo. Vuelvo a repetir. Impulsaría un programa de becas para personas de la comunidad con el compromiso con el compromiso de que estudien medicina para beneficiar a su propio pueblo. Adrián, ¿está escribiendo, corazón? ¿Está escribiendo, corazón? Ok, chicos. ¿Terminaron todos de escribir o alguien se quedó atrás para poder leer? Sí, mi... Lo terminé, mi... Ok, levanten su manita. Quiero ver quiénes terminaron de escribir la respuesta de la número 7. Yummies. Yummies. Bueno, ok, mis amores. Yummies. Ok, chicos. Entonces, estamos ahí. Marisa, le voy a encargar, corazón, que encienda su cámara, por favor. Tenemos, entonces, muchas carreras están en mal estado. Muchas carreteras están en mal estado, ¿verdad? Usted, como diputado, ¿qué haría con respecto a esas carreteras? De acuerdo a las preguntas... Arreglar las carreteras para que los carros no se arruinen. Muy bien, Emily. Arreglar las carreteras para que los carros no se arruinen. Sí, David, ¿le escucho? Perdón, ¿qué decir el micrófono? No hay pena, mi amor. Ok, chicos. Entonces, vamos a escribir declarar urgencia nacional. Declarar... Arreglar las carreteras con diferente dinero de los impuestos. Muy bien, mi amor. Muchas gracias. Excelente. Entonces, vamos a escribir declarar de urgencia nacional la construcción ¿De urgencia qué me dice? De urgencia nacional la construcción y el mantenimiento de las carreteras. Claro, hay una parte destinada del dinero para la construcción de carreteras y el mantenimiento, ¿verdad, chicos? Tenemos también... Bueno, levante su manita, mis amores, para ver quién ya terminó. Jenny. Ok, está bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Gracias, corazones. En los municipios, los niños y las niñas sufren por desnutrición y eso es cierto y lo hemos estado viendo. ¿Qué haríamos con respecto a eso? ¿A los niños que están sufriendo de nutrición? Conocer un centro de víveres y regalar a familias que lo necesitan para sus niños. Muy bien, Alice. Excelente. Sí, podríamos... ¿A mí se puede dar alimentos para que ellos tengan que comer? Sí, es crear fundaciones para los niños desnutridos. Muy bien, chicos. Se unir el dinero con las cosas y dárselas. Excelente. Todos han participado, los que han participado me han dado muy buenas respuestas, chicos. Y es así, ¿verdad? Podríamos trabajar con... Se puede trabajar con donaciones para estas personas, llevarles víveres, alimentos, buscar comida adecuada y especial para poder nutrir a estas personas que en realidad están en diferentes grados de desnutrición, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir de la siguiente manera. Declarar urgencia nacional... Declarar... Declarar de urgencia nacional... el apoyo y donación de víveres. ¿Y apoyo, Miss? ¿Y apoyo? Incluir un plan de apoyo a la canasta básica familiar. ¡Yami! Muy bien. Entonces, nuestra respuesta sería la siguiente. Declarar de urgencia nacional el apoyo y donación de víveres e incluir un plan de apoyo de la canasta básica familiar. Esto es lo ideal y lo que realmente se debería de hacer. Estamos viendo que actualmente nosotros tenemos una situación un poco bien difícil por lo que es la pandemia, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues, se han estructurado planes y se ha estructurado para ayudar y llegar hasta a estas familias que están pasando situaciones muy difíciles y que tienen problemas de desnutrición. Sin embargo, chicos, la ayuda no llega. Se va quedando por diferentes lugares y la ayuda no llega. Entonces, mis amores, pues, no solamente es de estructurar los planes, ¿verdad? Sino de realmente supervisar y velar porque esa ayuda llegue donde se necesita, ¿verdad? Mis amores, entonces, a veces solo nos hablan, nos dicen, pero yo espero que alguno de ustedes o que la mayoría lleguen a poder ser el cambio verdadero de Guatemala, mis amores. Estudien, preparen, prepárense bastante porque Guatemala necesita gente capaz, gente honrada, gente honesta. Yo sé que en algunos y que en ustedes, pues, puede estar el cambio. Que sean una generación de cambio, chicos. Entonces, vamos a la número 8. Imagina que tu clase organiza una excursión y que entre todos y todas decidirán a dónde ir. Explica cómo pueden elegir el lugar de manera democrática. A ver, chicos, vamos a escuchar propuestas. ¿En una mesa redonda? Sí, en una mesa redonda. Aquí estamos todos. ¿En los propuestos y votando? Ajá, muy bien, votando, ¿verdad? Vamos a hacer propuestas. Escuchar las opiniones de todos. Escuchar las opiniones de todos. Entonces, chicos, vamos a hacer algunas. Discusión. Muy bien, vamos a hacer algunas propuestas. Quiero escuchar. A ver, escriban ahí en su chat, por favor, chicos, a qué lugar les gustaría ir de excursión. Ahí yo voy a estar leyendo quién es, a qué lugar les gustaría ir de excursión. Escriban, escriban mis amores, por favor. Participemos. Vamos a escuchar propuestas primero para poder utilizar la democracia en nuestra clase Zoom. Ah, muy bien, Isabel. Tenemos Marisa, Alice, y dijeron a Isabel. Adrián Morales a la selva, David, Chetulúl, Parque Ecológico y Cayalá, Eugenia Barrera. Sí, pero Chetulúl también se encuentra en Isabel. No, mi amor. No, corazóncito lindo. Dios mío. Chetulúl está en reo, corazón. Así que sí. No, mi amorcito lindo, pero, bueno, tenemos entonces algunos que quieren ir a Isabel, Chetulúl, Ecológico y Cayalá, Petén, Cayalá, dice Andreita, Paulette dice Petén, Alice Castillo de San Felipe, Emily al Xocomil. Bueno, falta ahí alguien más, Nizani, ¿no ha opinado? Corazoncito lindo. A una playa. A ver, ¿qué es lo que más les gusta? Yo estoy viendo que lo que más les gusta a la mayoría es piscinas y playa, ¿verdad? Están diciendo el Xocomil, Chetulúl, a una playa. Entonces, Eli al parque, muy bien. Entonces, ¿a dónde creen ustedes que sería más conveniente ir? Ahora vamos a volver a votar, vamos a hacer alguna otra ronda para ir eliminando. A Chetulúl, porque ahí te dan comida. Chetulúl, porque ahí hay comida, ahí hay juegos, ahí puede usted ir a la piscina, ¿qué más? A Chetulúl, porque ahí están todas las opciones. Ahí están todas las opciones, ¿verdad? Sí, en Chetulúl, en un juego donde te tienen que poner una vacuna para subir. Ah, ¿de veras? Sí. Ah, bueno. Entonces, tenemos, yo creo que, entonces, ya tenemos, hay cuatro que van diciendo Chetulúl, ¿quién más dice Chetulúl? Emily también nos dice Reu, Reu, Chetulúl. Entonces, creo que vamos a, voy a escribirles acá. Bueno, solo van a votar. Tenemos Chetulúl, tenemos Reu, que son los que están más, por, que tienen la mayoría de elección. Entonces, vamos a ver quién vota por Reu y quién vota por Chetulúl. Reu, está en Chetulúl, pero Reu puede ser que quieran ir a pasear al, al parque de Reu. Entonces, cada uno va a escribir por quién vota, por, por Chetulúl o por Reu. Bien, Andreita, qué alegre. ¿Qué parte de Reu fue? Estamos viendo, ya estoy recibiendo votos acá, ya tengo tres, cuatro, tres votos de Chetulúl. Vamos a ver por quién votan, chicos. Muy bien, Alice, gracias por su voto, corazón. Muy bien, Emily, tenemos ahí Reu. Chetulúl, 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 Chetulúl. Adrián tiene que votar ya por Chetulúl o por Reu, corazóncito lindo. Estamos haciendo ya nuestra elección, estamos haciendo ya nuestra elección, ¿a dónde vamos? Y entonces, llevamos la mayoría de votos, la mayoría de votos, la mayoría de votos lleva al Chetulúl, entonces creo que nos vamos a ir al Chetulúl de viaje, chicos. Muy bien, mis amorcitos lindos, gracias, Dizani por su voto. Entonces, mis amores, ¿qué hemos practicado ahorita? ¿Qué es lo que hemos realizado? Votaciones. Votaciones y oír las opiniones de todos. Oír las opiniones de todos, las votaciones, y eso es democracia. Entonces, hemos elegido nuestro lugar y nuestro lugar para ir de excursión es Chetulúl. Mis amorcitos lindos, bien, vamos a ir a Chetulúl. Pronto, pronto, decímoslo con todo nuestro corazón. Ok. Yo creo que el colegio los deje. Ah, de repente que sí. Todo puede cambiar. Mi presidente tampoco, mis. Ah, bueno, ahorita no, pero el otro año, primero Dios, hay que, hay que. Yo no voy a estar el otro año. Ah, ya no va a estar, Marisa. Ah, mi amor. Muy. Yo tampoco, mis. Uy, mi amor. ¿Y por qué, chicos? Bien, mis amores, hay que continuar. Bueno, mis lindos, entonces tenemos acá, nuestra ida es Chetulúl. Bien, entonces vamos a la número nueve. Marca las situaciones en las cuales creas que debes participar, que deben participar los ciudadanos y las ciudadanas de un país de manera responsable y obligatoria. Entonces vamos a ver, reunirse para discutir sobre la seguridad del barrio. ¿Debemos participar? ¿Debemos participar? ¿Debemos participar o no participar? En la página, perdón, mis amores. 168 y 169, Derek. Entonces, tenemos diferentes situaciones, ¿verdad? Reunirse para discutir sobre la seguridad del barrio. ¿Debemos participar o no debemos participar? Participar. 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 Ah, muy bien. ¿Por qué debemos participar? Para la seguridad de los ciudadanos. Sí, se refiere a nuestra comunidad, a nuestro barrio, y entonces es importante que participemos para que haya más seguridad, ¿verdad? Para que todos estemos enterados de qué es lo que se va a hacer para poder resguardar nuestra seguridad. La siguiente, modificar directamente los contenidos de la Constitución en cualquier momento. ¿Podemos participar o no podemos participar? ¿Para modificar los contenidos de la Constitución? ¿No, mis? No, mi amor. ¿Quiénes son los encargados de hacer las leyes? Lo habíamos hablado. ¿Los diputados? Muy bien, mi amor. Entonces, ¿será que nosotros podemos participar o no podemos participar? No, Muy bien, mis amorcitos lindos. Entonces, no participar. Ajá. Ok, chicos, tenemos la siguiente. Ir a una marcha de protesta por la falta de empleo. ¿Podemos participar o no podemos participar? No, mis. No, mis. Participar. ¿Seguros que no podemos participar? Sí, podemos participar, mis. Bueno, sí. Pongan atención. Ir a una marcha de protesta por falta de empleo. Sí. Sí. Y, mis, podemos participar. Sí, podemos participar, porque dice que nosotros podemos hacer algunas, podemos participar para que se escuche nuestra petición, ¿verdad? Podemos unirnos en diferente, en un grupo grande para poder hacer una petición, porque recuérdense que estamos hablando de la democracia. Entonces, sí podemos ir a una marcha de protesta por la falta de empleo. Eso es participar. Entonces, vamos a colocar un chequecito en participar. Luego, la siguiente es negarle a otra persona el derecho de unirnos. ¿Puedes reunirse a un grupo religioso, cultural o deportivo? No participar. No participar. Muy bien, chicos, muy bien. No participar. No participar. Exacto. Perfecto. Hacer un dibujo. Luego tenemos en la número 10. Imagina que en tu colegio se organiza una campaña para promover el respeto a las personas, sin importar su clase, etnia o sexo. Entonces, dibuja un panfleto que incluya el nombre de la campaña y tres valores que promueva el respeto. Entonces, ahí vamos a dibujar como un trifoliarcito, ¿verdad? en donde vamos a incluir nosotros tres valores y le vamos a escribir un nombre a ese folletito o a ese panfleto que incluya el nombre de la campaña. ¿Qué nombre sería el que le pondría a cada uno de ustedes? Escriban chicos lindos y pueden hacer su dibujo ahí también. Voy a escuchar respuestas. Millón le pondría a la campaña del colegio. Todos tenemos derechos. Muy bien, Alice. Todos tenemos derechos. ¿Alguien más? No le pondría. No importa cómo seas, te recibimos. Muy bien, bien, David. ¿Quién más tiene ya un título? ¿Quién le pondría? Juntos del Ambulo. Un folleto de pizza. ¿Cómo le pondría a Marisa? Soy como soy. Soy como soy. Muy bien, muy buen nombre. Adrián, ¿qué nombre le pondría a usted? ¿Qué está hablando? Folleto de pizza. No, Adrián, tiene que ir conforme a lo que estamos viendo. Vuelva a leer y piense su nombre. A ver, Eugenia, la estaba escuchando, mi amor. Juntos de la mano. Juntos de la mano. Muy bien, Eugenia. Gracias, corazoncito lindo. A ver, ¿quién más ya tiene un tema, un título para su panfleto? Sé como tú eres. Sé como tú eres. Muy bien, Emily. Excelente, excelente. Mami, le cambié. Unidos somos y todos. No hay problema, mi amor. Piense ahí su nombre. Mide, yo puse todos somos iguales. Todos somos iguales. Muy bien, Derek. Muchas gracias. Andréita, ¿ya pensó un nombre para su panfleto? Y a mí. ¿Cuál es el nombre, mi amor? Bienvenido otra vez. Te extrañamos. Ah, muy bien. Gracias, mi amor. Excelente. Adrián, ¿ya pensó el título de su panfleto? Bien, chicos. Y tienen que incluir tres valores. Ya van pensando en los valores. ¿Quién me puede decir los valores que han incluido? Mis, puse juntos, hacemos la diferencia. Muy bien, Alice. Juntos hacemos la diferencia. Porque respetarnos unos a otros nos hace grandes personas. Muy bien, Paulette. Muy buen nombre también. Gracias, corazón. Solo ahora van a escribir sus tres valores. ¿Qué valores van a incluir? ¿Cuál podríamos incluir? Bien, hemos visto bastantes valores este año. La humildad y el respeto. La humildad y el respeto. La humildad y el respeto. La tolerancia y la amistad. Muy bien, mi amor. La tolerancia es bien importante. El respeto, el amor y la unidad. Bien, mis amores lindos. Gracias. Igualdad de género. También, mi corazón lindo. Muchas gracias. También. Dentro de eso va la tolerancia, ¿verdad? ¿Alguien más me hablaba? ¿Cuántos valores tenemos que escribir? Tres valores, mi amor. Solo tres. Entonces, ya dibujaron, pusieron su nombre de la campaña. Escribieron sus tres valores. Y un dibujo. David, ¿sabés qué bonito? Puso también su bandera al fondo, ¿verdad? Bien, Nisani. Excelente, mi amor. Gracias. Y mismo. Que nos acabó el tiempo. Adrián, ya puso su tema. ¿Cuál es? Y los valores. Adrián, ¿me puede decir un valor o dos valores que ha escrito? Alis, puede ser la igualdad. La igualdad también es otro valor. Sí, ya terminé. Muy bien, Alis. Muchas gracias, corazón. Entonces, vamos a ver quiénes ya terminaron, chicos. Alis, ¿ya está? ¿Y Lai? ¿Ya terminó? Bueno, quiero ver, corazón lindo. Muy bien, Y Lai. Muchas gracias, mi amor. Emily. David, quiero ver, corazón. Alis, muy bien. Muchas gracias, mi amor. David, excelente. Muy bien. Quiero conocer el video. Perdón, no la escucho. Si ya terminó, mi corazón. Yo le había escuchado que había terminado. Gracias, Emily. Gracias, corazón. ¿Quién más ya terminó? Yo terminé. Bien, Derek. Quiero ver, corazón. Ya terminó. Eugenia también, pero me la sacó el... Bien, Derek. Muchas gracias, mi amor. Andreita. Excelente, mi amor. Alice también. Derek. Muy bien. Bien, Derek. Gracias. Entonces, estamos ya todos, ¿verdad? Solo me falta Paulette. Nisani. Nisani ya terminó, mi amor, ¿verdad? ¿No? Ya terminé. Bueno, mi amor. Y Adrián. Ya terminé. Ya terminó. Muy bien. Gracias, corazón. Bien, chicos. Entonces, mis amorcitos lindos, esto es lo que trabajamos el día de hoy. Nuestro cuestionario con respecto a la democracia que habíamos venido trabajando también y a los derechos y todo lo que hemos estado trabajando junto con lo que son valores. Entonces, mis amores, mis amores lindos, les recuerdo, para mañana tienen una actividad especial. Así como hoy utilizaron sus trajes, pueden usar sus mismos trajes o pueden ser creativos. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Alice, que tiene su bandera, le voy a pedir que la tenga ahí todavía para el día de mañana y el viernes. Igual David, igual Paulette. Si puede tener su decoración que puso al fondo está muy bonito también para que lo pueda dejar para el día de mañana, para la actividad. Y entonces, pues, les encargo sean creativos para utilizar sus trajes para el día de mañana. Si quieren disfrazarse, que no sé, tal vez de un quetzal, o yo no sé, o si ustedes quieren utilizar traje típico, pueden hacerlo, mis amores. Que mañana tengamos una clase alegre y que se vea colorido. Puede ser cualquier disfraz, mis. Gracias, Eugenia. Tiene que ser con referencia al día de la independencia, chicos. Los símbolos patrios, la firma del acta de independencia. Con respecto a eso, mis amores, ustedes son muy creativos y pueden ahí, no sé, sorprendanlos. Bueno, mis amores. ¿Sí? Mis, para mañana hay dos tareas. Es la de la marima, nada más. Mis, es que a mí me parece que hay dos, que una que tenemos... Que es poner y otra, que es otra de una marimba. Exacto. Este es una, usted va a poner el nombre de una marimba y su autor y compositor. Y aparte es la del ferrocarril de los saltos. Que usted tiene que dar alguna, algún dato importante del ferrocarril de los saltos. Y lo vamos a hacer junto. Porque lo voy a dividir en dos periodos o tres periodos, depende del tiempo. Y así hace, en una sola presentación, me da las dos, las dos actividades. Se puede, se puede agregar otra canción. Sí, mi amor, puede agregar otra canción. Ajá. Tienen que ser creativos, mis amores. Pueden utilizar de fondo ahí alguna canción de marimba. Tiene que ser siempre de marimba. Eso sí, chicos, canción de marimba. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, mis amores? Porque el tiempo se nos va. Mami. Hable Andreita y luego Emily. Dígame. Bueno, Emily. Sí, disculpe. Es que usted dijo que para hoy teníamos un disfraz. Que teníamos que ver si era de la monja blanca o de algo. Ah, sí. Eso es para el día de mañana, mis amores. Ok, gracias. Bueno. Emily, ¿la escucho, mi corazón? No, Emily va a hablar. Ah, ok, mi amor. Bueno. Entonces, chicos, los espero mañana. Por favor, se me preparan corazones lindos. Y, pues. ¿Sí, mi amor? ¿Ya terminó? Ok, mi amor. Muchas gracias, corazón. Entonces, mis amores, se nos fue el tiempo. Un minuto queda. Hablan hoy. O ya se nos saca Zoom y ya no se puede. Sí, Alice, la escucho. Hay que escribir el compositor y el autor. Sí, mi amorcito lindo. El compositor y el autor. Ajá. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya saben que me pueden escribir a mi. No, mi. Ok, chicos. Yo dejo mi fondo de pantalla. Sí, sí. Su fondo que tiene ahí de las banderas. Está bonito. Ahí, déjelo. Ok, chicos lindos. Nos vamos porque ya Zoom nos va a sacar. Cualquier cosa, me escriben a mi correo. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. 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 Adiós.